Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Hoy les traigo unos rollitos de arroz y salsa asiática. Acá tengo los ingredientes para el relleno de mi tortilla. Necesitaremos hojas de lechuga, zanahoria, pepinillo, col, hojas de albahaca, por supuesto nuestras tortillas de arroz que están duras. Ahora sí, vamos a comenzar humectando las tortillas. Vamos a usar un plato, un poco de agua y acá tenemos las tortillas. Vamos a colocarlas en el plato, una a una y vamos a agregar agua. Y vamos a dejar que ella se humecte, le puedes dar la vuelta si quieres para que se empape toda. Aquí tenemos nuestra tortilla que ya está humectada y bien estiradita. En este borde de aquí vamos a colocar nuestra lechuga y dentro de ella un poco de todos los vegetales que tenemos picados. Puedes variar con los vegetales, puedes poner zucchini, hongos, lo que tú quieras. Otro tipo de lechuga, puedes ponerle pollo zancochado, camarones. Vamos a colocarle una hojita de albahaca y ahora sí, vamos a cerrar esto así y vamos a agarrar nuestra tortilla de arroz que está acá, ahí la ves, y vamos a empezar a enrollar. Mira qué fácil que es, vueltita ahí. Ahora estos dos extremos de aquí y de acá los vamos a poner hacia el medio, lo que te alcance. Ahí y sigues enrollando. Al final te va a quedar así. Acá ya tengo otra tortilla que está humectada. Vamos a colocar la lechuga y vamos a repetir el mismo proceso. Aquí tengo todos los ingredientes de la salsa, crema de cacahuate o mantequilla de maní, picante, salsa de soya, miel, vinagre y aceite de ajonjolí. Vamos a agregar aquí todos los ingredientes. Todos los ingredientes abajo como siempre en la cajita de descripción. Y lo vamos a batir. Ahora vamos a probar. ¡Mmm! Está deliciosa. Lista. Para poder servir este plato vamos a tener que cortar hacia la mitad nuestros rollitos. Ahora sí vamos a servir. Tenemos los rollitos y nuestra salsa que hemos preparado. Y vamos a mojarlo de nuestra salsa y vamos a probar. No te olvides de suscribir a mi canal que es gratis y también seguirnos por las redes sociales. Ya saben que yo comparto mi comida, que sea saludable siempre y cuando con mi perrita. Ella es Candy, una cotón de tuliar. Síguela todos los sábados aquí en el canal. Nos vemos. Hasta la próxima. No te olvides de ver los videos de la semana pasada. No te olvides de ver los videos de la semana pasada.